Esta noche tenemos fútbol femenino, esta noche se juega la cuarta fecha del campeonato de apertura de la Liga Esperanzina y va a ser nada más y nada menos que acá en San Carlos, en la cancha auxiliar de Central, se va a estar jugando parte de esta fecha número 4, donde tanto Central como Argentino estarán jugando allí en la cancha del equipo sabalero, en la cancha auxiliar, debido a que el Fedele se está sembrando. A las 21 horas, en primer turno, juegan las locales, juegan las dirigidas por Juan Cuchen, enfrentando a Libertad de Nelson, central que recordemos que es escolta de Argentino y de Juventud de Humboldt, tiene 6 unidades y buscará una nueva victoria para intentar, si los resultados acompañan, subirse a lo más alto del campeonato. A las 21 horas juegan las locales y 22.30 aproximadamente estarán jugando las chicas de Argentino, las dirigidas por Fabricio Martinelli, que decíamos son líderes junto con Juventud Unidad de Humboldt, estarán enfrentando esta noche a Juventud de Esperanza. Un lindo partido entre dos equipos que se han visto las caras en la final del año pasado, en la final del clausura del año anterior, donde Argentino había ganado en el 12 de enero, pero había sido un partido que le había costado a Argentino. Las bicampeonas buscarán una nueva victoria para seguir en lo más alto de este campeonato. Fecha número 4 de la Liga Esperencina de Fútbol Femenino esta noche, en la cancha auxiliar de Central. Este domingo se juega la fecha 6 del campeonato de la zona sur de la Liga Esperencina, torneo centenario del club Domingo Faustino Sarmiento, y vamos a repasar los rivales que van a estar enfrentando los equipos de San Carlos, Argentino, Central y el Depor. Vamos a arrancar por los equipos que van a ser locales, en este caso Argentino estará jugando en su cancha auxiliar ante Atlético Pilar. Recordemos que estamos hablando de la fecha 6 de la zona sur, en la zona norte se estará jugando la octava fecha. Decíamos, Argentino será local en su cancha auxiliar, el 12 de enero se está sembrando y enfrentará a Atlético Pilar. El equipo San Carlino viene de empatar ante Argentino de Frank, sin goles, como visitante. Está tercero en el campeonato, solamente tres unidades por debajo de Central y de Atlético Frank, y un triunfo le estaría metiendo presión a los líderes que actualmente tienen el torneo. Vamos a ver qué pasa también con ellos, pero Argentino tiene que ganar y esperar. Mientras que Pilar es uno de los pocos equipos que está invicto en este torneo, con dos victorias y tres empates, a tener en cuenta porque Pilar me parece que es un equipo que puede llegar a ser protagonista este año, y de hecho está en la cuarta ubicación, solamente un punto por debajo de Argentino, así que es un lindo partido realmente para ir a ver al conjunto al Luis Celeste. Que recordemos, este encuentro se jugará en la cancha auxiliar, va a cambiar un poco las dimensiones del campo de juego, pero el equipo de Castor Soria es un equipo que se hace sentir siempre como local. El Depor estar jugando ante Libertad en el 23 de diciembre, un encuentro, un cruce que ha sabido tener mucha historia en la Liga Esperencina, hoy los dos están en otra realidad, un poquito de capa caída, pero no deja de ser un lindo encuentro, un lindo choque entre dos equipos, casi que un clásico te diría, han protagonizado finales, hoy hace tiempo que no llegan a una definición. El Depor perdió la fecha pasada ante Pilar, después de haber ganado dos partidos consecutivos, mientras que Libertad hace dos partidos que no gana, empató ante Pilar como local y perdió ante Mitre como visitante. Ambos tienen siete unidades, así que es un cruce entre dos equipos que están en igualdad, casi que te diría de condiciones, o por lo menos se van a medir fuerzas dos equipos que están en una realidad muy parecida. Y por último, Central estará jugando como visitante ante Unión de Esperanza en los papeles. Central es amplio candidato a ganar este partido, porque Unión de Esperanza no ganó todavía en lo que va del torneo, tiene solamente dos puntos, y además, si contamos el 2023, si vamos a chequear los partidos del 2023, solamente ganó uno de los últimos 14 partidos el repollero. Tuvo un muy mal año 2023 y este año 2024 no parece repuntar el equipo repollero, mientras que Central está en otra realidad distinta, porque ganó cuatro de los cinco partidos que jugó en el torneo, solamente perdió puntos en la última fecha ante Atlético Frank, en lo que fue un cruce de líderes, un cruce de equipos que hoy están en lo más alto del campeonato. Repasamos el resto de la fecha en la zona sur, fecha 6, como decíamos, el otro líder Atlético Frank estará recibiendo al equipo que hoy está último, que es Belgrano de Zapereira, que tiene solamente un punto, el otro día empató ante Defensores y sumó su primera igualdad. Argentino de López, que está haciendo un buen torneo, hoy está quinto, estará recibiendo a Mitre de Esperanza, y Defensores del Oeste será local ante Argentino de Frank. En la zona norte se va a estar jugando la octava fecha del campeonato, y estos van a ser los partidos que se van a estar jugando. Domingo Faustino Sarmiento será local de San Lorenzo de Esperanza, el tercero frente al segundo, aunque San Lorenzo está segundo, junto con Alumni Laguna Paiva, con un buen margen de diferencia. Ambos tienen 17 unidades. Sarmiento de un bol estará recibiendo a San Martín de Progreso, que hace poquito se quedó San Martín de Progreso sin técnico, porque dejó el cargo Javier Hernández. Vamos a ver qué pasa ahí con el equipo de Progreso. Boca de Nelson y Libertad de Nelson se enfrentan en la cancha de Boca. Lindo partido clásico. Juventud de Esperanza será local ante Juventud de Humboldt. Tiro Federal de Felicia estará recibiendo a Esportivo del Norte y Deportivo Elisa será local de Unión de Santo Domingo, quedando libre uno de los líderes, Alumni Laguna Paiva, por lo cual si San Lorenzo le gana su partido a Domingo Fustino Sarmiento estará subiéndose a la cima de la zona norte.